Del 1 Me gané Podemos decir que nos vamos a subir La 3 Me gané tu Pero es que da igual, cual has puesto tu? Ah, la misma verdad I went to the window La 3 Ah, esa la hicimos ya La 3 La 4 I jumped into the river Eh? Ah No, I want To the phone you To the phone you I wanted To phone you Y yo he puesto la otra I didn't I didn't But I didn't Roberto 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 To the phone you A ver lo tienes bien tonto Oye? Lo tienes bien lo que es tu I jumped into the river Ah coño si I jumped into the river And I jumped To the other side Anda que pronunciación mas eh No tengo mas Ahí esta, salta al rio Y nadé al otro lado Vamos No Y osperate No os perdáis con las carreras Que me digáis una Que tengo que no us Bueno, una que haga Venga, tú une y después lo haces 2 Venga I usually drive To work I usually drive to work Yo me he to back ¿Cómo? Back ¿Qué por ejemplo? Back But what? But Eh Eh No he perdido, no he perdido I went by bus this morning. I went, yo fui by bus this morning. By bus this morning. Yo la citeria express. Yo la citeria express. Yo la citeria express. Do you want, do you want me to come, come with you? Do you want me to come with you? Or... ¿Pero qué? 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 ¿Quieres que vaya contigo o me espero aquí? Ahí está. Me tendría ya dos puntos en el...